Bueno, tengo que contarles algo que en el canal casi nunca muestro pues como que últimas compras estamos haciendo Pero tengo que contarles algo muy cool, porque imagínense que me compré un carrito, mírenlo, aquí está Lo tengo hoy en visitantes, porque es una larga historia, espérense les cuento desde adentro del carro que es mejor Yo creo que, les digo, este es un Ford Fusion, modelo 2013 Y es cojinería en cuero, no sé mucho de carros, nunca he sabido mucho de carros, espérense yo, abro porque el calor es brutal Bueno, tiene sunroof, mírenlo acá, el tablerito es súper bonito, la consola, luego el panel de instrumentos Sí tiene radio bluto, que es lo que me gusta mucho, es súper espacioso, vean allá en la silla de Juana Pero bueno, el video de hoy no es tanto hablando del carro, si quieren pues déjenme en los comentarios si quieren que les hable de este carro Como que tiene, que es, como es la vuelta Bueno, y les venía contando que tenemos un grave problema, llego de la gira y dio sorpresa que voy a sacar el carro Y me di cuenta en papeles que se me venció la tecnomecánica Entonces, yo me acordé que tengo un amigo que tiene un CDA, yo dije, ay ven voy a hablar con Heiler, se llama él Y a ver si hoy martes festivo, porque ayer fue día de velitas, hoy martes festivo puedo llevárselo si están atendiendo Y sí, sí atienden, entonces les voy a mostrar el proceso, dónde es y cuánto vale, pues si pasamos o no, vale Entonces voy a dejarlos que me acompañen hoy en esta vuelta, tan mamona porque todas las vueltas de los carros es mamona Y me voy sin tecno hasta allá, me voy arriesgándome un poco, allá nos vemos mejor dicho Bueno, les cuento que ya llegué, lo que más me gustó, de verdad que es un servicio que es una nota Es que sea 24 horas, ¿listo? Llegamos, miren, 24 horas de felicidad, de CDA No me salvé la vida porque ya hoy festivo quería hacer esto Sé que casi nadie viene a un festivo, pero no, toca va Bueno, vamos a ver cómo es el procedimiento acá porque no tengo ni idea Bueno, apenas uno llega, lo primero que hacen es la desinfectada ¿Y qué es? Pues del virus y todo eso, aquí estamos en pandemia Mientras tanto les voy a mostrar mi carrito, hermoso papacito Es muy grande, muy largo, yo sé, es muy familiar Pero es que era algo que necesitábamos con Angie Aunque después de la gira que nos metimos con la banda Empecé a querer como un deportivo también, o sea, como un carro más pequeño Que consuma menos gasolina y que también andear Pero como para un proyecto, como para empezar a ponerle rincitos, bajar los suspensión Todas esas cositas, ¿listo? Llegamos acá al proceso de desinfección ¿Me regalas nombre y apellido? Listo Oiga, mire lo que le hicieron al carro Lo taparon todo con vinipel, la barra y el esto Voy a cerrar la guantera Bueno, vamos a ver con la tarjeta de propiedad Ya continuamos Bueno, les cuento que ya estoy acá esperando el carro Ya está acá mi factura Vean acá el total Total, total a pagar Son 210 mil No sé si lo pueden ver Exactamente aquí 210 mil pesos sale la tecnomecánica Para que lo tengan en cuenta Ahorita voy a decirles que si me dejan ver O que es lo que le revisan al carro Para que ustedes también sepan Pues que le revisan al carro de uno Para cuando ustedes vayan a hacer el diagnóstico La tecnomecánica Pues vayan preparados para que no se lo devuelvan Y en caso que no pase También voy a preguntar cuánto tiempo le dan a uno Para uno volver a traerlo Y que pueda pasar Y no perder esos 210 mil pesos Que vale la tecnomecánica Pero la felicidad hecha hombre Aprobamos Aprobamos, aprobamos Vamos a revisarlo Aprobamos Más o menos el tiempo de espera Fue como de unos 40 minutos Ya preguntamos Pues que es lo que hay que tener como en cuenta Es que no me va nadie O sea que ya me puedo ir Voy a preguntarle Que tiene que tener uno como en cuenta Para cuando uno venga ahí Y presentarme Técnico mecánica Pues para que a uno no lo devuelvan Bueno, me encontré una tabla muy interesante Que nos va a servir para todos Miren acá Esta es la tabla de precios Del valor de las motos Del 2018 al 2020 Vean 142 mil Bueno, ahí pueden pausar Ahí se las dejo todas Para que ustedes se pillen para motos Para livianos O sea carros particulares Y livianos públicos Estas son las tarifas de los precios que hay Bueno, estoy acá con el ingeniero Giovanni Que me tocó robarle un poquito De tiempo porque estaba acá Y me tocó esperarle Y esperarle Están volatados Sí, sí, sí Pero ya me sacó un tiempo Entonces le vamos a hacer Unas preguntas rápidas Que nos interesa a todos ¿Qué le revisará al carro? El tema de luces Primeramente Entonces ¿Qué le revisamos? La intensidad y la inclinación La intensidad tiene que La sumatoria de todas las luces No superar los 225 kilolux Que se miden con el luxómetro Con el equipo que tenemos en pista Otra cosita La suspensión ¿Qué le miramos? Con el equipo Con la ayuda del equipo Le revisamos el estado De los amortiguadores ¿Qué hace el equipo? Por mediante oscilaciones Mide que si el amortiguador Está estallado ¿Qué otra cosa? Los frenos Con la ayuda del equipo ¿Qué le revisamos? La eficacia y el desequilibrio Eficacia total de frenado Y el desequilibrio ¿Qué es desequilibrio? Diferencias de frenado Entre unas llantas del mismo eje Entonces digamos Un ejemplo Que esta llanta frene Frene más que la otra Eso es un causal de rechazo Eso ya es un causal de rechazo Sí, sí Otra cosita La alineación Otra cosa que le revisamos Es la parte de gases Entonces Le revisamos el monóxido de carbono Hidrocarburos Oxígeno y dióxido de carbono En realidad Las personalizadas Cuando uno rompe Aquí el catalizador Y todo eso Queda vecino Porque altera Sí, altera Las condiciones Del fabricante Ok Otra descripción Otras descripciones Es en el tema de visuales Que con ayuda de unos equipos El probador de holguras Allá en el pozo Le revisamos holgura Que es cualquier juego anormal Que haya en la suspensión En la dirección Por debajo Cualquier anomalía Ok Entonces con el equipito Hace unas vibraciones Unas oscilaciones Y miramos que Cualquier anomalía Que tenga En la parte Por debajo Llantas ¿Qué le revisamos a las llantas? La profundidad del labrado Tiene que tener 1.6 milímetros Le medimos la parte De mayor desgaste Ajá Y tiene que tener 1.6 milímetros Mínimo La marca del fabricante Es esta Ajá Entonces ya cuando Llega el labrado A este mismo nivel Es cuando el fabricante Dice que Ya hay que cambiar la llanta Listo Y en caso de que yo No llegue a pasar Que en este caso Pues no sé Pero si yo no llego a pasar ¿Ahí qué? Cualquier persona Que salga con una novedad En el vehículo Tiene 15 días Y no toca volver a pagar No señor Recuerden que la Tecnicomecánica Para motos nuevas Es después de dos años Y para carros nuevos Después de seis ¿No? Después de seis Conta la fecha de matrícula Ok Ya Después de la fecha de matrícula Listo Y esto da inmovilización Esto sí da inmovilización En carro Y en moto O sea Es peligroso no tener esto Sí, claro Tengan en cuenta Traer cuando traigan su carro Para que no lo vuelva Igual tienen otra oportunidad Pero pues si ya lo pueden traer full Es muchísimo mejor Eso Y eso queda cargado Ya O sea Yo puedo salir Y si me para el policía Ya tengo Técnicomecánica Ponle cuidado Desde junio se implementó Como el SOAT Ahora es digital Ok Entonces ya no te entregan Como un tiquete verde Sino Un papel así Como el SOAT Entonces bueno Les voy a botar el dato De dónde es esto Esto es diagnóstico Diagnostic ya Diagnostic ya Diagnostic ya Servicio 24 horas Varias sedes en Bogotá Y es del carajo El 24 horas Si es una nota Si usted no quiere Mamarse una fila Larguita ni nada Pues venga en la noche Calle 80 Que es con la Boyacá Y el calle 13 Son 24 horas Por si usted quiere venir Una de la mañana Pues ahí acá lo atienden Y debo llamar Más rápido Más fácil Varias gente me pregunta Venga y si venimos A las 3 de la mañana Nos atienden Claro Claro 24 horas Listo Que bacano eso Gracias por estar en este video Ingeniero Giovanni Muchas gracias por explicarme Ya tenía muchas cositas Estaba nerviosa De que el carro no pasara Pero pues esto Pasó bien Porque uno nunca A uno le da nervios Es como cuando la va a parar A uno la policía No tiene Es como la primera vez Si exacto Uno tiene todo el día Pero uno no sabe Que puede pasar Pero gracias a Dios Ya nos vamos con nuestro certificado Fula Ya les dije los costos Más o menos se demoran Unos 40 minutos Pónganle ese tiempo Una hora Si o no Depende la gente que haya Eso también depende La gente que haya Pero por mucho Una hora Así que espero que les haya Gustado este video Y les funcione Y les ayude Y nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.